Quiero volver Quiero volver Camina Paco Y dice Cataño pueblo querido Pueblito donde nací Quiero cantarte desde aquí Este rico somos tú Ritmo que sale en mi alma Y lo canto con orgullo A mi pueblito querido Mi número canto yo Este ritmo cadencioso caballero Que sale del corazón Lo canto con toda mi alma Y te lo dedico yo Serenata salidaba Óyelo bien Y nunca, nunca, nunca me olvidaré Serenata salidaba Y nunca, nunca me olvidaré El día que me tiraron Una lata de café De lo que tenía dentro Tampoco me olvidaré Yo quiero volver Acá está en yo Yo quiero volver Acá está en yo Yo quiero volver Yo quiero volver a cada año Yo quiero volver Yo quiero volver a cada año Yo quiero volver Aguanta la lancha que voy a cada año Aguanta la lancha, aguanta la lancha que voy pa' Catán